Estamos curiosos, queremos saber qué es lo que tiene para decir. Veamos un pequeño resumen de lo que sucedía en estos días con todos los reclamos del país. Me voy a decir la verdad. ¿Qué me vas a decir? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué estás enojado? Estoy... no es enojado. ¿Qué es? Indignado. ¡Ay! Revisando las redes sociales. ¿Ya? Me encuentro. ¡Ay, afírmame! ¡Afírmame! ¡Ay, afírmame! ¡Me encontré! ¡Me encontré con esto! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso tanto cuidado! Quiero pedir perdón a una persona. ¿A quién? No sé si llamarlo persona. Pero al pareo. ¡Pareo! ¡Te estoy hablando a ti! ¡Tú no tienes la culpa, pareo! ¡Anabel! ¿Cómo? Por favor, que ya no vuelva Anabel, por favor. ¡Me gusta! ¡Es correcto! ¡Tiene toda la razón! ¡Para eso! ¡Anabel va a la playa! ¡Y lo primero que hace! ¡Se saca el pareo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Injusticia! ¡Injusticia divina! ¡Hasta la transición! ¡No se hace! ¡Hasta la revista! ¡Porque nuestro tío Ronico fue afectado! ¡Y fue injustamente! ¡Él solamente quería hacer su videíto! ¡Y es por eso que yo me levanté temprano! ¡Fui a la revista con mi mochila llena de sueños! ¡Y le fui a pedir perdón a Ronico! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Buenos días, buenos días! ¡Culpable eres tú! ¿Recuerdan ustedes que nosotros hace una semana atrás Anabel Angus cumplió un desafío de desfilar en bikini? ¡Es verdad! ¡Bueno! Y todos le echamos la culpa a un pareo insignificante del bikinazo de Anabel. Todo el país estaba paralizado. Hasta tú también estabas pendiente. Incluso sacaste tu celular, hiciste un en vivo. ¡No! ¿Puede ser? Ronico, nosotros te queremos pedir disculpas. Porque tú no tienes la culpa. El pareo no tiene la culpa. La única culpable aquí, y quiero que se escuche bien, es Anabel Angus, la reina del pueblo. Ella es, escuche bien, una bruja que no jugó mal, no jugó chueco. Porque nosotros en calle 7. No es así tampoco, ¿ya? No, no es así, no hables así, agárrate, agárrate, agárrate. A usted y nos ayuden. ¡Gracias!